...como una prueba fehaciente, que más bien el MPD se sumó al proyecto del gobierno, y usted dice que ese proyecto no lo ha respetado, y se ha ido a otro proyecto. Entonces ahí la pregunta, ¿a qué otro proyecto se fue? ¿Y cómo entender, por ejemplo, ayer, antes de ayer aquí en Guayaquil hubo una convención en donde vinieron de todo el Ecuador, personas que no son pues de la derecha, personas que no son empresarios, y que también dicen ser pueblo y que quieren el cambio radical? Y el presidente ha estado la semana anterior en un foro, inclusive lo organiza el Ministerio de Coordinación Política del Ecuador, no sé si con recursos de los ecuatorianos, un foro de movimientos o partidos de izquierda latinoamericanos. Entonces él dice mantenerse en esa izquierda. ¿En qué diferencia lo que hoy está haciendo el presidente con lo que originalmente ustedes dijeron vamos a sumarnos, vamos a adherirnos? Es que una cosa es hacer unas reuniones de partidos, no conozco a quienes son los que vinieron, no sé, no escuché lo que dijeron. Lo escuchó en Radio Forever entonces usted la semana anterior. Nosotros dimos cuenta el día viernes de lo que sucedió el día jueves. Sí, de verdad que no... Bueno, era representante, inclusive hubo un coidiario de Lula da Silva. Sé que estuvieron aquí, por supuesto, sé que estuvieron, sé que hubo el número de escándalos que se hace cuando nosotros hacemos lo mismo. Con el año a año, y hace 16 años se hace lo mismo. Las convenciones. No, no. En el foro. Se hace un encuentro internacional de partidos y organizaciones de izquierda revolucionaria, regional, y han venido relaciones de Europa inclusive. Ya. Y se analizan los problemas de la revolución en Latinoamérica, el problema de la revolución. Todos los años se hace eso, y alguna vez dijeron que era un congreso de sedición. Claro, ahora lo hace el gobierno y está bien. Y está bien. Bueno, pero dice que es de izquierda igual que ustedes. Pero en el discurso hay que... O sea, la diferencia, usted ya lo ha descrito, se están persiguiendo a los trabajadores, a los indígenas, se los acusa de terrorismo. Pero en la parte filosófica, ideológica, ¿en qué hay diferencia? Que nosotros pretendemos que los cambios tienen que hacerse con los actores. Los cambios impuestos... No del buró. ...son cambios que no se asimilan. Entonces, si los cambios los hacen los actores... Es decir, si el cambio en la educación se lo hace... No digo que le den a los maestros... A usted, encárguense de hacer la reforma. Pero no, tampoco se puede... Si eso no es correcto... Tampoco es correcto que se los deje a un lado definitivamente. No puede hacerse eso. Porque los maestros son los actores de la educación... Sobre todo de la educación pública. Cuando se refiere usted a la discusión de la ley, por ejemplo, de educación general... A la ley de educación superior. Es decir, que no se involucra al actor. A uno de los actores. Claro, si quiere hacerse una ley de tierras y de a un lado organizaciones campesinas... ¿Cómo se llama eso, entonces? Cualquier cosa menos ser consecuente con un discurso de izquierda. La izquierda involucra... Bueno, yo hablo de la izquierda democrática, me imagino que usted está hablando de lo mismo. Es que no hay otra. No hay otra izquierda. No sé si de la izquierda democrática es el partido o... Es que la izquierda... No, hablo de la izquierda con democracia, entonces. Esencialmente en la izquierda. Con la participación ciudadana, la elección libre, popular... No, elecciones, elecciones tanto así, que hay muchos gobiernos en que se eligen y no son para nada democráticos. Ya, es decir, porque hay una izquierda y hubo una izquierda, la izquierda real, la de Stalin, donde no había elecciones y donde era el buro político el que administraba. De la cual muchos izquierdistas han renegado y están hablando hoy día de una nueva izquierda. Claro, las elecciones no son conexiones innecesarias ni suficientes. Innecesarias ni suficientes para que haya un sistema verdaderamente democrático. Un sistema democrático es el que se hace para las mayorías, el que se ejerce para las mayorías. Pero por las mayorías. Y desde las mayorías. Claro, desde luego. Porque alguien dice, yo voy a trabajar para el pueblo, pero a su propia decisión, de voluntad única. Y ahí no hay democracia. Definitivamente. Pues ahora lo que estamos pretendiendo es avanzar en un régimen verdaderamente democrático. Ya. Donde hay sesgo, perdón, hay características en un régimen democrático. Ahora mismo, en este sistema, hablamos de régimen democrático en el cual hay una división de los poderes o de funciones. Y esas funciones se ejercen independientemente, autónomamente. Cosa que... Hoy día pasa eso. ...está siendo afectado seriamente. La legislatura no cumple su función. La justicia no cumple su función. Y todos están sometidos al poder administrativo. Entonces, su izquierdismo respeta la separación de poderes. Es decir, la estructura del Estado, de la República. En este caso, usted denuncia que no está sucediendo esto. Es que es evidente, obviamente. Esa no es la izquierda, dice usted. La Asamblea. La Asamblea, por ejemplo, está destruyendo el poder legislativo. La función judicial, con su actitud, está destruyendo la poca credibilidad que aún queda en la función judicial. Y el poder administrativo, es decir, el poder ejecutivo, con su actitud de avasallar a todos los demás, está también afectando seriamente la credibilidad en esa función del Estado. Bien, dentro de toda esta situación se ha dado algún otro tipo de acontecimientos. No sé si relacionado o no con el 30 de septiembre. Pero se dio las elecciones, o se están dando las elecciones de la FEU en la ciudad de Guayaquil. Y lastimosamente, falleció un ciudadano, un estudiante, Edwin Pérez. El gobernador de la provincia, el ingeniero Cuero, manifestó, Roberto Cuero, manifestó que el MPD es el responsable. ¿Cuál es su opinión al respecto? Que es un irresponsable, más bien, al decir semejante barbaridad. Él sabe perfectamente bien, Roberto Cuero sabe perfectamente bien la identidad de la persona, no las personas. La persona, como consecuencia de la agresión, murió este joven Pérez. Él se llama Neptalí Ramírez. Fue identificado por decenas de personas que estuvieron presentes en el momento de esa pelea. Fue un tema personal entre el joven Pérez. Fue una pelea de uno contra otro. De dos estudiantes. Dos estudiantes. Se dieron de golpes. Allí, frente a decenas de personas. Golpe de Ramírez contra el joven Pérez. Entonces, cae y se fractura la base del cráneo. O sea, que se golpeó al caer el estudiante Pérez. Y este joven, Neptalí Ramírez, no es para nada ni militante del FRIU, del Frente de Revolución de la Izquierda Universitaria, que es una de las organizaciones de la Unidad Popular, MPD 15. No pertenece, no pertenece a la FEUE, no pertenece, pertenece este joven al movimiento Madera de Guerreros. Y eso lo sabe todo el mundo en la universidad. Incluido también, por supuesto, el ingeniero Cuero, el gobernador de la provincia. Y sin embargo, como está en la línea de persecución a los dirigentes del movimiento Popular Democrático, hay una manera, por demás irresponsable, dice, y lo dice así, si los dirigentes del MPD son responsables de la muerte de Edwin Pérez. O él está listo para probarlo, para probarse mediante barbaridad, o como está acusando de asesinato al dirigente del MPD, tendrá que ser procesado y eventualmente sentenciado como... ¿Usted va a presentar alguna demanda? Entre mañana o no más tarde del miércoles, tiene que estar presentada la acción en contra del gobernador para que responda por sus afirmaciones. Son gravísimas. Nos está acusando de asesinato del joven Edwin Pérez. Un hecho que está siendo utilizado por él, por el gobernador, políticamente la muerte de un joven estudiante, que es lamentable a todas luces, está siendo utilizada perversamente por el gobernador de la provincia para perseguir al movimiento Popular Democrático, por supuesto, que nosotros no vamos a permitir semigante barbaridad, y vamos a llevarlo a la justicia, a que allí muestre todas las pruebas que debe tener, con seguridad debe tener, para asemejar de acusación, de lo contrario, como he dicho estos días, que era como un vulgar calumniador. Y por supuesto tiene que ser sancionado por eso. Nosotros vamos, insisto, estamos preparando y no más tarde del miércoles estaremos en la función judicial presentando la acción por injurias con las luces graves y por daño moral también, por la acción civil. No vamos a consentir en eso. Y además, lo más grave para mí, en lo personal, es que dice, cuando dijo que éramos subdirigentes de la EPD, que Jaime Hurtado debería estar revolcándose en su tumba de ver a los dirigentes que tiene la EPD actualmente. Y es por lo más curioso que diga eso el ligero cuero. Cuando él no conoció a mi padre, nunca habló con él, no supo cómo pensaba Jaime Hurtado González, y lo invoca para pretender estigmatizar a los dirigentes de hoy del movimiento popular democrático. Entonces yo le digo al ligero cuero que mi padre se estaría revolcando en su tumba cuando él, él se reclama de izquierda cuando ya militó en el partido relojista, en la democracia cristiana, cuyo gobierno es responsable del accionato de mi padre, y ahora es defensor de la revolución ciudadana. Y ahora es, según escuché también en Forever ahora, miembro de la directiva nacional del movimiento país. Por supuesto, para cumplir con una cuota de etnia en la directiva nacional. No sé si por méritos o por eso. Pero lo cierto es que un tráufo a esa naturaleza no puede ser objeto de la confianza que están depositando. Ojalá no se arrepientan de eso. Pero yo le digo a Roberto Cuero que se olvide de mi padre, que no lo invoque para bien ni para mal. No le concedo ese derecho. Y además, le digo a que se olvide del movimiento popular democrático, porque este partido, 32 años de existencia, estuvo antes que ellos, está ahora y estará después. Porque somos un partido sólidamente estructurado en nuestros principios ideológicos, y no somos ningunos oportunistas, como aparentemente resulta ser Roberto Cuero. Bien, yo le iba a hacer una última pregunta, de que el mensaje a la ciudadanía, porque nosotros acá siempre propendemos a que se hable con la verdad, que la verdad se establezca, y ya serán los fiscales a los que ustedes presentarán la denuncia, y los jueces. Pero en todo este tema, el 30 de septiembre, que tanto daño nos está haciendo el Ecuador, ojalá que esa comisión nominada por la ONU nos diga la verdad, y hacer una vez más esta ratificación de mantener la fe y la esperanza de que realmente Ecuador es un país democrático, y se debe conducir por el camino cierto, el del respeto, de la concertación, la tolerancia, hacia ese gran futuro. Lo dejo con su despedida, en todo caso, con toda esta situación convulsionada, que ojalá vaya encendiendo las luces, la claridad, para que este camino político del Ecuador sea cierto. Que la organización, la movilización del movimiento plural democrático, y todo el movimiento de desarrollo organizado del país, nos en contra del gobierno nacional, el presidente Correa, es a favor de que se retome un proyecto en el que confiamos, que era lo oportuno en su momento, y aún seguimos pensando de esa forma. Ojalá que el gobierno deje de perseguir a los que pensamos diferente, en la tendencia, en la línea que él trazó inicialmente, y vean nosotros a críticos consecuentes con el propio gobierno, porque quisiéramos que tuviera éxito, porque el éxito entendido como el cumplimiento de los compromisos que asumió con el país, y sobre todo con los más pobres. Hemos reconocido los aciertos del gobierno, yo personalmente lo reconozco en muchos aspectos, pero lo fundamental, creemos que no podemos abandonar la esencia que en el 2007 hizo que gran parte de la población apoyara a Rafael Correa. Ojalá, insisto, se enmiende, y ese cambio de actitud significa que el país realmente pueda transitar por las transformaciones estructurales que estamos reclamando, y que al final del día logremos decir que fuimos actores de esos cambios que el país disfrutaría eventualmente. Y nosotros acá, nuestro compromiso siempre remarcado, y lo hemos dado cuenta el día de hoy, conversando con Lenin Hurtado, en algunos aspectos políticos obviamente no coincidimos, pero usted tiene toda la libertad de venir acá y expresarlos, porque es la opinión pública, nuestros amigos oyentes, los que irán adoptando la posición política, que el espectro político sea conocido, y de esa manera es como debemos construir democracia verdadera. Muchas gracias, doctor. Antitud que agradezco, muy amable, muchas gracias.